Bueno, como muchos habréis adivinado, estoy en Londres, que he venido de visita para dar una charla de consejos para llevar mejor el doctorado de salud mental dentro de un taller que organiza la Asociación de Científicos Españoles en el Reino Unido, la CERU, y ahí estaré yo y luego hablará una psicóloga también para dar un taller práctico con herramientas para promover la salud mental durante este periodo tan crítico que es el doctorado, así que por eso he venido y bueno, ahora ya que estoy aquí en Londres, pues voy a hacer un poco de turismo y turismo científico también. Vamos a entrar ahora al Museo de Historia Natural de Londres, que es un centro de referencia a nivel mundial y bueno, fue construido a finales del siglo XIX para albergar la creciente exposición de esqueletos y plantas que tenía el Museo Británico y luego posteriormente ya se separó del Museo Británico y fue un museo independiente. Así que vamos a entrar dentro porque hay especímenes muy interesantes de Darwin. Dentro de este museo podemos ver especímenes de naturalistas que poco a poco fueron dando forma a la teoría de la evolución. Estos especímenes formaban parte del herbario de George Clifford, que contó con la ayuda de Linneo para clasificar las plantas. Linneo, el padre de la taxonomía, inventó a mediados del siglo XVIII la nomenclatura binomial, que es el sistema de nombrar seres vivos que seguimos usando hoy en día. Algunos ejemplos serían Homo sapiens, Cuercus hiles o Tyrannosaurus rex. Gracias a estos fósiles a finales del siglo XVIII, William Smith llegó a la conclusión de que las rocas se componían de diferentes capas y que el tipo de organismos que se pueden encontrar en estos fósiles es diferente en cada una de estas capas. Es decir, que cada periodo de la historia de la Tierra tiene un registro fósil particular. Smith supuso, por lógica, que los estratos más cercanos a la superficie serían los más jóvenes. Por lo tanto, esto ayudó a hacer una historia de las formas de vida que había habido en la Tierra a partir de sus fósiles. Los más antiguos eran los más diferentes a las formas de vida actuales, algo que sugería que los seres vivos habían ido evolucionando. Este es un retrato de Richard Owen, que en el siglo XIX creó este museo. Aunque de niño no fue un buen estudiante, cuando empezó a aprender anatomía encontró una pasión que le acompañó durante toda su vida. Fue una eminencia en el campo de la anatomía comparada y se dio cuenta de que los nautilus vivos estaban relacionados con los fósiles de amonites extintos. Así que alrededor de 1840, Owen llegó a la conclusión de que las especies evolucionaban, pero creía que era un plan de Dios y se mantuvo contrario a la teoría de la evolución por selección natural de Darwin. En 1856, Owen, que en aquel entonces era el científico más poderoso del Reino Unido, fue nombrado superintendente del Museo Británico y empezó a hacer presión para que los especímenes de historia natural se llevaran a un museo aparte. En 1881, el Museo de Historia Natural abrió sus puertas. Estos son algunos ejemplares de palomas que pertenecieron a Darwin. Darwin cruzó palomas de diferente tipo hasta conseguir razas muy distintivas, lo que le sirvió de evidencia para su teoría de la evolución por selección natural. En 1859, Darwin publicó El origen de las especies, una obra que siguió editando y actualizando. En la sexta edición utilizó por primera vez la palabra evolución. Otra cosa que he aprendido es que parece ser que los dodos, que son esos pájaros endémicos de la isla Mauricio, que se extinguieron a finales del siglo XVII por causa de los humanos, no eran exactamente como los habían dibujado. Esta es la pinta que los científicos creen que tenían. Aquí nos cuenta un paleontólogo del Museo de Historia Natural que cree que el artista que pintó el cuadro más famoso de un dodo no fue fiel a las proporciones, y que basándose en lo que le contaron los marineros que habían visto este pájaro tan extraño, pintó un pájaro muy grande y gordo, y que por aquella época, en el siglo XVII, se solía pintar los animales de granja muy rollizos, y que esto podría haber influido al artista holandés. Según la evidencia científica que se tiene hoy en día, parece ser que los dodos tenían un buche mucho menos abultado, ya que de hecho en las aves que no vuelan esta zona normalmente es bastante plana. Y lo mismo con las patas. Además, el museo tiene una sección de geología. Aquí podemos ver las zonas con mayores terremotos desde el año 2000, que justamente coincide con las zonas en las que las placas tectónicas están en contacto. Otra zona del museo muy interesante es la dedicada a la evolución humana. Aquí podemos observar el gran parecido que tenían los neandertales a nuestra especie, el Homo sapiens. Bueno, pues acabo de salir del museo y es que es una pasada. Solo he podido ver un poco, porque bueno, ya cerraban ahora, y es que en una hora y media, dos horas no te da tiempo a ver, vamos, ni la mitad de la mitad. Es un museo enorme, que tiene un montón de partes, ya habéis visto, tiene fósiles, tiene también especímenes desde Darwin y antes, de diferentes animales, tiene también una parte de minerales y rocas de geología, tiene una parte de evolución humana. Es un museo que tiene de todo y que realmente merece mucho la pena. Si alguna vez venís a Londres y tenéis la oportunidad de visitarlo, aprovechad, porque además la entrada es gratuita, así que realmente lo recomiendo mucho y si podéis venir varias veces, yo tendré que venir otro día con más calma, porque es que es inmenso. Y luego el edificio es precioso también, es una maravilla. Si te ha gustado dale a me gusta y comparte con amigos y si no te has suscrito pues dale al botón de suscribirse y a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.